Buenas a todos chavales, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien, ser bienvenidos a otro vídeo de Sekiro, Sekiro Shadow Dice Twice En este Nigo en Plas, modo difícil, sin el amor de todo el Kuro Y ayer, o bueno, el día anterior, el vídeo anterior lo dejamos en que tengo que matar a este borrachuzo Lo podría dejar si veo que muero muchas veces y den para adelante, pero el orgullo me puede Sé que tengo que pasarme todavía la hacienda de Hirata y Genichiro, pero bueno, he optado de ir por aquí No sé por qué, la verdad, pero bueno, si veo que me entraban con mucho, pues iré por, como siempre En este juego mejor ir para otro lado, ¿no? Y luego volver a intentarlo más tarde Porque si no te ofuscas en algo y no lo consigues, no lo consigues Vamos a bajarnos por aquí Vamos a darle el golpe de gracia Un golpe mortal A ver si no nos descubre Uf, mierda, mierda, mierda Vale, a ver si no nos descubre Le vamos aquí Perfecto Lo que haremos es irnos por aquí Espera a los monos aquí Aunque, espera un momento Tengo una idea Bueno, no No Podría haber hecho Tiritiritero, ahora que lo dices Joder, tío Ese es mejor Si es que no Olo, 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 olo Que hijo de puta Los monos de mierda Joder, que no Joder, que me van a matar los monos de los cojones No te jode Hay otro aquí Vamos a intentar No, voy a hacer una cosa Voy a hacer una cosa Vamos Ya verás Si tengo aceite Míralo Aceite Perfecto No Vamos a hacer una cosa Esto me quita El daño físico Y Ahora vamos a utilizar el aceite A ver mamón Si no te mueves Espérate Perfecto Si me gusta El cabrón Me ha destrozado La vida Joder Joder Vale Vale No me gusta No me gusta Como viene No me gusta Como viene Me queda en el árbol Su puta madre A ver ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Puñado de cenizas Vamos a utilizar la ceniza Buah Como me está costando este mamón A ver si lo No sirve de nada la ceniza Tío Si 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 que sirve Oh He quedado aquí Cabrón Vale Perfecto A ver si viene No ¿Qué ha pasado? Será mamón Será mamón Será mamón Será mamón Joder A ver si está muy cerca Hostia puta La hostia Como cuesta este pavo Uff Dios Joder Solo tengo hasta Esta manera De matarlo No puedo No puedo matarlo Madre mía Madre mía Es que si me da Claro Al tener modo difícil Activado Pues me quita vida O me quitan bastante Más al menos Entonces tengo que evitar Todos los ataques Tengo que matarlo Así Hijo de puta No puedo No puedo No puedo ¡Mamón! ¡No! ¡Uff! ¡Esto borracho, tío! ¡Vete para allá! ¡Uah! ¡Qué cabronazo! ¡Me ha dado! ¡Mamón! ¡Me ha dado el mamonazo! ¡Me ha dado! ¡Me ha dado el mamón! Pero puedo cortar aquí también ¡Uff! ¡No! ¡Corre! ¡Vale! ¡Corre! 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 ¡Manera! ¡Vamos! ¡La única manera que he encontrado! ¡La he encontrado de la manera! ¡Corre! ¡Engánchate! ¡Uff! 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 ¡Cómo me está costando el mamón este! ¡Dios! 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 ¡Que tiene una vida impresionante! ¡Dios! ¡No me matas la vida! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Va! 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 ¡Le queda poca vida ya! ¡Va! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamón! ¡Ven! que me he quedado atrapado me cago en todo que susto me ha dado pensaba que me mataba oh shit vamos vamos uff uff que me destroza vivo que me destroza vivo que le queda nada que le queda nada al mamón venga venga joder que me quedo ahí que no puedo hacer nada venga venga mamón venga oh no que me mata no que me mata el mamón joder 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 inferior este es el que tú ves una favorita de Shina Shina madre mía tío lo que me ha costado dios mío 20 minutos por lo menos yo que sé cuánto llevo pero la vida me ha costado madre mía tío aquí ya se nota que es el nivel es bastante más complicado no vamos para adelante porque vamos hemos perdido un montón de tiempo este no era el nivel ¿está por aquí? no era arriba era arriba es verdad era aquí arriba no te caigas mamón pero tío pero tío a ver ahora ir para allá otra vez ¿dónde estoy? joder pero tío ¿cómo eres tan inútil? ay dios mío voy a situarme otra vez a ver ¿dónde estoy? vamos a ver por aquí aquí vale vamos a ver un momento me subo el puto micro aquí perfecto perfecto ahora tengo que subir a la segunda planta pero seguro era ahí tío que no me acuerdo era aquí era por aquí ¿verdad? sí que había un agujero ahí ahora ¿no? ¿no era aquí? ¿qué temerías que te colabas? es por un agujero que había aquí ¿hola? oh dios mío ¿dónde era? joder no me toquen los huevos ¿en serio? ¿no era aquí? entonces es abajo es aquí y yo aquí haciendo el mongolo o sea es aquí tiene que ser aquí entonces míralo y yo aquí haciendo el mongolo joder vale venga y ahora es por aquí sí ahí va el de amiibo me tengo que cargar al monje aquel a la monja corrupta fantasmal falsa venga antes de todo voy a cargarme a un pavo voy a hacer así mira almas vale y voy a coger esto y desde aquí podía matar a un a ver desde aquí al ninja este chungolo vamos pues ya me ha descubierto ya nada va va así no se hacen las cosas en teoría si vas por aquí no te descubre y entonces bueno ya nada es igual ya nada bueno vamos a ir aquí a topastilla estos me molestan vamos a ir al jefe al de amiibo me la sudan estos vamos a ir a topastilla pasamos de todo si por aquí hay muchos cabrones que que me dañan la cabeza un paní también no veas como mete el cabrón a ver por aquí no puedo oír no puedo joder 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 por aquí venga ahora por donde era aquí ya estoy perfecto vale me voy a dejar descansar ahí viene este vale vale y ahora me viene la tía esta que me va a matar la rin 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 esta vamos a ver esta necesito postura entonces lo que vamos a hacer es meterle esto esto de aquí si es rueda espiritual Gokan y voy a intentar con esto a ver si me funciona a ver como os atreveis a ocultarme a los sacos no me vuelvo con esto joder como mete dios como me la cargo entonces como coño te la cargas no me veas como revienta no me veas como revienta chaval esta esto empieza a ser complicadete a este nivel ya empieza a ser muy complicadete vale entonces está jodido tengo que tengo que empezar a usar correctamente la mierda esta es que si no no voy a pasarme nada es que puedo intentar quemarla a ver a ver un momento bueno algo le he quitado no no esto no es como quita eso no me da tiempo a curarme no me da tiempo es imposible no me da tiempo bua chaval bua chaval buf esta es complicadísima hay que usar el escudo como sea hay que aprender a usar el escudito pero bueno está muy muy rápida vamos a hacer una cosa joder es que que haces tío pero que coño haces con la mierda esa como me cura ahora como os atreveis a ocultar me a todos me acusad uff 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 coño lo mata madre mía madre de dios tío es imposible uff no sé ni por dónde empezar no sé ni por dónde empezar con esta uff qué complicado tío yo creo que será mejor que matemos primero a intentemos matar a la a la otra porque esta la dejamos para la más para adelante sí no verme sí 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 ah ostras ahora que lo dices tengo el silbato a lo mejor el silbato puede servir sí sí a ver con esta puede servir esto también ay mierda que he hecho esto dice esto te puede servir chumo morado que me he quedado te quedas calma que mamonada no le quito nada no le quito nada no le quito nada no me acuerdo ya los ataques tío hola ¿y eso da qué tío? me cago en ti mamona no le quito nada no le quito nada joder tío es fácil te pones nervioso y no sirve nada es que mira que te quiten es que... joder puta y eso es súper fácil ahí puedes hacer un un ikiri bueno y te gasta poco voy a probar otra cosa hasta luego chaval lo que hace ahí que hija de puta joder no tío pero que has hecho porque si tenías un... tenías un bonikiri ahí madre mía tío hola voy a probar otra cosa voy a probar otra cosa el juego se está convirtiendo bastante bastante chungo aquí me parece que va a haber más partes de las que yo pensaba no 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 voy a ponerme esto descontentos tiene grabado esto a lo mejor puedo hacer algo con esto espérate vamos a ver primero de todo el agente pacificador el terror no me sube pero... voy a ver una cosita la confeta la confeta y divina hace más daño a las a las apariciones entonces en principio tengo que reventar vamos a hacer una cosa no fingiste no verme no verme es que le quito un poco más no joder tío lo tenía casi ya vale vamos a ver una cosa no ha hecho el grito no ha hecho no ha hecho no ha hecho no ha hecho a veces ¡La perra! Joder, no me sirve esto. Yo pensaba que sí. Qué raro, ¿eh? Lo que sí me sirve es el confeti. Un momento. Voy a hacer una cosa, a ver... Vamos a probar esto, el dulce de Shashiraku. Y ahora me revienta. Joder, no me he notado. Qué perraca. Joder, siempre fallo en el último. ¡Hala! ¡Pero qué más mona! No le quito nada, ¿eh? No le quito nada con esto, tío. Tengo que poner otra cosa porque esto no me hace nada. ¡Joder, joder! Voy a probar otra cosa. ¡Uf! Le quita ahí, le quita, sí. Le quita bastante, ¿no? Sí, sí, le quita. Le quita, le quita. Le quita, le quita. ¡No! 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 No, no he llegado Que cabrona, tío Me ha engañado a tope Que cabrona Que perraca Ya estoy jodido Estoy jodido Oof Me ha pillado, me ha pillado la perra Me ha pillado, tío Me ha pillado A ver, tengo algo para comer Bola de arrol Yerba divina Estoy por Comer eso No limita la resurrección Entonces A ver Si me como esto ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Claro! Que tienes que tener una Muy bien, tío De puta madre En fin Creo que voy a hacer una cosa Voy a probarlo la última vez Voy a hacer una Una cosita Ya verás Toda la pasta ¿Qué pasa? Ya verás Voy a comprar el 20 de esto Un mil, venga Vale Pero voy a El kunai fantasma Vale Hostia Pero no tengo confeti divino ¡Mierda! No tengo confeti divino Nada Lo voy a dejar aquí Me ha gastado ahí una mierda Esa No pasa nada Intentaré Conseguir Confeti divino Porque así Le quito un poquito más Si yo puedo La puedo matar más fácil Y lanzaré los kunai fantasma A esto Y a ver si la puedo vencer Pero eso en el próximo En la próxima parte Tengo pendiente La urrinrin Y la Y la tía esta Si no me iré Volveré más para adelante Punto de habilidad 22 mil Para conseguir un poco más De ataque También me iría bien Si consigo un poco más De ataque Tengo 16 Claro Porque si me mato Con un Ah no No recuerdo No me dan Claro Mierda Bueno Pero si consigo Almas Puedo Farmear Un poco Conseguir un ataque 17 Porque habilidades Me quedan muchas Pero ninguna Demasiado útil Así que nada Nos vemos en el próximo Próxima parte De Sekiro Espero que sea algo mejor Porque se va complicando Muchísimo Muchísimo La cosa Es muy complicado Llegar a este nivel Ya Se nota bastante El poder protegerse Poco Se nota mucho Tienes que desviar Acertar el desvío Y eso complica muchísimo Las cosas Así que ya veremos Se va a alargar más De lo que yo esperaba Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Hasta luego Hasta luego